Panorama ha llegado a Costa Rica para conocer los secretos de la compra de la residencia y oficina de la suegra de Alejandro Toledo. El destape de la offshore Ecoteva que cerró el círculo para procesar penalmente a Alejandro Toledo fue de Panorama. El presidente que reemplazó a Fernenbuch se llama Xavi Zailán, un empresario director en corporaciones del multimillonario Joseph Maimor, uno de los mejores amigos de Alejandro Toledo. Todos los personajes y la ruta del dinero corroborados cuatro años después. ¿Usted es la dueña de Ecoteva? Yo soy inocente. Los destapes que hacen historia son de Panorama. ¡Gracias!